¿Tú eres demócrata o republicano? Yo soy demócrata, registrado demócrata, porque aquí el partido de nosotros es demócrata y apoyamos el partido demócrata, sí. ¿Pero ustedes apoyan el partido demócrata al candidato como por partido o porque en realidad está calificado para un puesto? Siempre nosotros cogemos, bueno aquí el partido que nosotros participamos es del partido demócrata, obviamente. Entonces siempre tratamos de, como todos demócratas, tenemos las mismas ideas de lo que estamos apoyando. Pero siempre, yo por lo menos personalmente apoyo a la persona y no el candidato, no el partido, sino la persona es lo que primero mira. Pero afortunadamente, bueno, siempre coincide que son las mismas cosas que nos estamos mirando, el derecho a la mujer, cosas semejantes que tenemos todo en común. En estas elecciones estamos viendo que hay mucha controversia con las elecciones de sheriff. ¿Qué tú puedes opinar sobre esta controversia que está existiendo entre los dos candidatos? Bueno, yo no veo controversia ninguna, no hay controversia ninguna. Siempre cuando hay unas elecciones uno tiene que escoger entre dos candidatos y depende de la persona que sea. Yo tengo mi candidato que yo estoy apoyando, yo conozco a los dos candidatos, pero siempre uno tiene que tomar una decisión personal a quien uno va a apoyar, a que uno personalmente piense que puede lograr el trabajo mejor. No tiene que ver si, por ejemplo, porque sea hispano o no sea hispano, porque sea afroamericano o sea afroamericano. No tiene que ver quién va a desarrollar el trabajo ideal para la comunidad nuestra. Le doy un ejemplo. El alcalde nuestro, Anglosajón, Brian Stack, y yo no he visto una persona que quiera más el pueblo hispanoamericano que Brian Stack, y no es hispano. Y lo que ha hecho para los ciudadanos de esta ciudad es una cosa muy bonita, ha ayudado mucho, 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 más que nunca a la comunidad hispana. ¿Por qué en esta ocasión no hemos visto un debate? De ninguna de las dos partes ha estado interesado en hacer un debate. En muchas elecciones se realizan esos debates. ¿Qué piensas tú? No, no sé. Hay muchas elecciones que la gente no quiere debatir porque tal vez no ven hoja a ojo, no se llevan bien personalmente, no quieren verse. Hay muchas razones por que no quieren debatir. Algunas personas dicen, bueno, yo he hecho encuestas y estoy mucho adelantado en las encuestas, que la persona es contratante, entonces ¿para qué darle un fórum a esa persona con que hablar? Entonces, es una determinación que toma el candidato. Si yo, por ejemplo, estoy corriendo con el alcalde y nosotros tenemos un 90% de aprobación, ¿para qué yo debatir con una persona que tiene un 10% de aprobación? No vale la pena gastar mi tiempo, darle un fórum a esa persona. Y algunas veces los candidatos piensan eso, que ¿para qué darle un fórum a una persona que no está ni al nivel de ellos? Tú lo miras desde un aspecto político por lo que veo, pero por ejemplo, en lo personal yo tuve una mala experiencia con el candidato demócrata, que nunca nos quisieron recibir, hacer una entrevista o algo, entonces yo digo, ¿por qué no presentarse y hablar con la prensa? Entonces, si tú estás de candidato, ¿tú estarías propuesto a hablar con la prensa? No, yo siempre hablo con la prensa. También existe una cosa que mucha gente de la prensa no toma en cuenta, que algunas veces ellos no están hablando con la persona adecuada para llegar al candidato. Dicen que no con el candidato, pero algunas veces ellos hablaron con una persona que es una tercera o cuarta persona que está apoyando al candidato y no es la persona adecuada con quien ellos tienen que comunicarse para promover esa entrevista, ¿no? Entonces casi siempre tienes que buscar a una persona directa que tenga el oído del candidato para... Cuando uno está corriendo por una campaña y cualquier político, cualquier persona que está trabajando en el gobierno, el tiempo que están... ellos tienen muy poco tiempo. Y es una poema atrás del otro, atrás del otro. Yo personalmente le puedo decir, yo desde que salgo de mi casa hasta por noche tengo cada segundo contado. Y si a mí me llega una persona atrás de la oficina y empiezo a esperar por ella, entonces se me atrasa el día entero. Y es de un evento a otro evento a otro evento a otro evento, no hay tiempo. Entonces, la persona, mi secretaria, me dice, bueno, tienes esta poema, tienes esta poema, tienes esta poema. No, uno calcula el día. Pero, por ejemplo, si usted en vez de venir a hablar conmigo directamente, hablar con mi secretaria, habla con una persona que casi no me conoce y para crear una entrevista es casi imposible, porque esa persona no tiene contacto directo. Entonces, para ello limpiarse, le dice, no, él no está listo para entrevistarse. Entonces, algunas veces no es lo que dice una persona que está trabajando para esa persona, sino si es una persona directa o no directa con contacto con esa persona. Entonces, definitivamente, Lucio siempre está abierto a la comunidad. 100%. Primero que todo, no soy político, soy una persona que vivo aquí. Yo empecé a trabajar aquí porque quería promover las artes en Union City, en el condado de Hudson, que había muy poco aula. En Union City no existía a las artes, hasta que digo Brian Stack. No existía, no había nada. Y entonces yo me involucré por esa razón y para ayudar a los niños, los envejecientes, siempre me interesó eso. Así que yo no estoy aquí para trabajar política. No me interesa la política, me interesa lograr un trabajo. Me interesa que haya cultura en Union City, me interesa que los viejitos tengan con quien conversar, que tengan algo que comer y que la educación de los niños sea educación buena. Yo llegué a graduarme de la universidad, tuve la buena fortuna de tener buenos padres que casi no tenían ni educación, ni un tercer grado de educación. Viajé el mundo entero, no gracias a la educación que recibí aquí. No gracias a la educación, sino... En spite of... Aunque tuve esa educación, que para mí no tenía el valor que tenía que tener, llegué a ser una persona con una educación, ¿no? Entonces yo quiero que cada niño tenga la oportunidad de tener una educación básica que ellos se merecen. Entonces eso es lo que me interesa. A mí no me interesa hacer política, que si caí bien, que si caí mal, caí bien o bien o mal. Lo que me interesa es lograr un trabajo, ¿no? Y esas son mis metas. Que haya cultura aquí en la ciudad de Union City, que la ciudad se mantenga limpia el India, que haya un programa para los niños y que los viejitos tengan con quien comer. Bueno, nosotros públicamente te vamos a hacer una invitación para que cuando tengan esos eventos, estamos transmitiendo en vivo. No ahora, pero ya podemos transmitir en vivo cuando tengan eventos y eso, pues a ver si nos llaman y nos hacen partícipes de Union City con todos sus proyectos. Perfecto. Yo siempre estoy mandando, íbamos avisándole a todo el mundo. Siempre todo el mundo está bienvenido aquí a... Especialmente los medios de comunicación, que es muy importante que las personas sepan los beneficios que pueden tener una ciudad. En los eventos... Por ejemplo, nosotros, cada evento que hacemos aquí en la ciudad de Union City son gratuitos a la comunidad y traemos muchos artistas de renombre patrocinados por la ciudad o por la Asociación Cívica del Alcalde y son eventos completamente gratuitos, con refrigerio y todo. Y nos gustaría que vengan las personas a disfrutar de estos eventos. No tienen que ir a Nueva York o a otros estados. Aquí mismo en su propio pueblo pueden disfrutar de artistas de primera categoría sin costo ninguno. Bueno, pues muchísimas gracias para lavandeja.com. Te deseamos todas las felicidades y el éxito.